Música Es un gusto poder estar con ustedes. Voy a tratar de hacer la charla lo más entretenida posible. Yo también estuve en los zapatos de ustedes en estas conferencias. De hecho, un dato curioso. Nosotros teníamos, por lo menos en mi época, no sé si todavía tienen que llenar 30 conferencias a lo largo de toda la carrera para poderse graduar. A mí se me olvidaba. Yo entraba a las conferencias en esa época, dejábamos unas hojitas que teníamos que escribir y meterlas en un buzón. A mí se me olvidaron dos de las 30. Entonces no pude salir en mi acto de graduación de ese año, que era el 2012. Terminé ya no saliendo en el acto de graduación porque de lo enojado que estaba conmigo mismo. Pero bueno, al final sí me terminé graduando, que es lo importante. Yo estudié Administración de Empresas, con especialización en Entrepreneurship. En ese momento tenía... Yo entré en el 2008 en la facultad. Yo tenía más o menos noción de que quería ser emprendedor desde un principio. Me metí más en Entrepreneurship, me gustaba más mercadeo, pero dije yo quiero un poquito más de finanzas y por eso terminé escogiendo la carrera. Antes de empezar la charla, como tal ya en específico de qué es lo que hemos hecho y qué es Pulpe hoy por hoy, quiero contarles un poquito acerca de mí. Como les decía, yo soy Administrador de Empresas de aquí. Después de que me gradué, me fui a FERCO, ahí estuve como gerente de categorías junior. Y por último, ahí estuve dos años, y por último terminé en BAM, en el banco. Cuando BAM fue adquirido por Bancolombia, ahí estuve cerca de cinco años. Yo empecé en el área de mercadeo. Y posterior a eso, durante cinco años fui creciendo hasta que terminé encargado del área de estrategia de personas. Es decir, yo veía toda la estrategia de corto, mediano y largo plazo para la categoría de personas individuales. Es decir, personas como ustedes y otra persona veía la categoría de empresas y de pymes. ¿Cómo empezó mi amor por el emprendimiento como tal? Cuando yo estaba en quinto bachillerato, había una competencia aquí en Lamarro, no sé si todavía existía, todavía existe, que era para emprendedores, para emprendedores que son adolescentes. Entonces, en esa competencia, la idea es que uno se metía, realizaba una idea de negocio y ganaba el equipo que más ingresos generara a lo largo de un mes. Entramos más o menos diez personas dentro de esa competencia. Ganamos, nos fue muy bien y poco a poco me fui enamorando del concepto del emprendimiento hasta lo que monté el día de hoy. Y les voy contando más a fondo qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos. Primero, entonces, les quiero dar contexto acerca de qué es Pulpey. No sé si algunos te habrán escuchado acerca de Pulpeybox acá. ¿Algunos? Uno, dos, tres. Pulpeybox es una dinámica que hoy por hoy, lo que es, es una dinámica que vea productos totalmente gratis a la casa de los consumidores a cambio de retroalimentación. Esto que ustedes están viendo hoy acá ha sido parte de nuestro éxito. Pulpeybox hoy ya ha llegado a más de 14 mil casas en Guatemala. Ya estamos entregando en Honduras, estamos abriendo también Costa Rica. Pero la idea detrás de todo esto de Pulpeybox es que ustedes como consumidores tengan la oportunidad de probar productos a cambio de que únicamente en retroalimentación de los productos le puedan dar feedback a los emprendedores o empresas. Las empresas puedan mejorar, iterar nuevamente y poder sacar nuevos proyectos. Al final del día, nuestro negocio, que es lo que hemos visto que es el futuro, es la data. Y, digamos, a las empresas les damos un dashboard completo donde les decimos, mira, los hombres de zona 10 respondieron esto, los jóvenes, mujeres, adolescentes que viven en tal lugar respondieron esto. Es decir, un montón de data mucho más profunda acerca de qué es la percepción del consumidor de los productos de consumo masivo. Otro servicio que tenemos, igual solo para darles un poco de intro acerca de la empresa, se llama Pulpey Maps. Hoy todos ustedes han visto este pop-up que les sale a ustedes, que les preguntan si la aplicación los puede determinar su ubicación siempre, nunca o únicamente mientras abren la aplicación. Muchos se preguntarán para qué sirve esta data. Y sirve, pues, precisamente para esto. Nosotros somos de las pocas empresas a nivel de Latinoamérica que podemos procesar esta información. Es decir, tenemos perfiles completos de las personas durante todo el día y toda la noche para hacer análisis de comportamiento. No se preocupen, no hay información sensible que ustedes digan, ah, la gran, ya se sabe qué es cada persona, quiénes son. No se sabe, yo solo tengo un código y a partir de eso tengo patrones de movimiento. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Es que le damos a empresas, por ejemplo, como Walmart, le podemos decir, mira, del total de personas que va a un supermercado, el 40% va a la torre, el otro 40% va a Walmart, el otro 20% va, no sé, al supermercado del barrio. Por ejemplo, podemos hacer análisis de análisis cruzado de los que te visitan a vos, cuántos visitan a la competencia el mismo mes, el mismo día o las siguientes dos semanas, dónde viven las personas que te visitan, dónde trabajan, qué rutas utilizan para llegar, qué rutas utilizan para salir. Y en conclusión, análisis más profundos como estos, por ejemplo, donde agarramos centros comerciales completos y podemos ver inclusive esos mapas de calor que nos permiten ver dónde se mueven las personas, por si alguna empresa quiere ubicar su comercio en un lugar óptimo o moverlo a un lugar más barato de acuerdo a las metas. Pero bueno, ese es un pequeño intro solo para que conozcan acerca de PoolPay y entonces ya entramos a la parte más importante. Como les decía, ¿cuáles son los inicios por parte de esta empresa de PoolPay? Empezó la idea de PoolPay más o menos en esta competencia que les comentaba del amarro. En ese momento no se pudo ejecutar porque era muy compleja. Lo que terminamos haciendo en esa competencia del amarro fue vendiendo tapitas de cerveza. La ventaja de eso es que las tapitas de cerveza cuestan cero, es decir, íbamos a recoger a tiendas, bares o restaurantes tapitas de cerveza, les poníamos un collar que costaba 30 centavos y agarramos las fichas de a 5, les abríamos un hoyo y eso utilizamos para agarrar en la parte de atrás. Además, vendíamos cada collar de tapita de cerveza a 25 quetzales y si habían algunas tapitas de cerveza como las de Heineken que venían del club alemán, por ejemplo, había gente que se volvía loca por esas tapitas de cerveza y pagaba hasta 125 quetzales, 75 quetzales. Para hacerles corta esa historia, obviamente ahí hay varios conceptos de por qué pegó tanto durante ese momento el concepto de las tapitas de cerveza es que estábamos en el colegio, en el colegio todos nos las llevamos de rebelde, entonces no hay mayor símbolo de rebeldía que cerveza o cigarro y entonces todo el mundo quería cargar, ahí sí que la tapita de gallo, de dorada, de brava no existía en ese momento, de Heineken, de lo que fuera. Nos fue muy bien con ese proyecto, tan así que de hecho casi el 40% de los alumnos de la secundaria tenían ya tapitas de cerveza, entonces de hecho casi me expulsan del colegio porque decían que estaba incentivando el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Después de eso, pues ya no hice mucho, de hecho se acercó un inversionista a mí para decirme, mira, me encanta el proyecto, quiero que sigas haciendo esto, quiero que hagas unas pruebas para collares para mujeres. Hicimos unas pruebas para collares de mujeres, habían unos collares de cuero de Abercrombie & Fitch, que era un cuero bien chilero, así redondito, café. Mandamos a hacer pruebas aquí en Guatemala, a unos talabarteros que son los que manejan el cuero, nos fue tan mal que el talabartero nos terminó estafando por 5 mil quetzales de materia prima, el cuero no era buen cuero, él casi que le puso shinola al cuero, y entonces de hecho tuvimos que devolver un montón de dinero porque las personas usaban eso, medio sudaban un poco y de ahí se manchaba toda la ropa, entonces todos estaban histéricos con nosotros que les habíamos echado las camisas o suéteres que utilizaban. Entonces, ese proyecto muere, después de eso entro a la universidad, en la universidad empiezo a vender cosas, en la zona 1, en esa época habían muy buenos chinos que traían muy buenas réplicas, otra vez de lo que está de moda, Hollister, Abercrombie, todo eso. Durante esa época vendí zapatos que eran copias de Lacoste, vendí suéteres de Hollister, camisas de Abercrombie, habían unas bocinas para los difuntos iPods, que uno conectaba el iPod a esas bocinas, esas también se vendieron como pan caliente, al final del día igual me acabé de conocidos y amigos de vender eso, y nunca más seguí con ningún proyecto en esa línea. Después de eso, entro a Ferco, en Ferco estuve dos años, como les decía, ahí estuve como gerente de categorías junior, manejando marcas para Guatemala y para El Salvador, decido saltar a BAM, y como les comenté antes, ahí entro al departamento de mercadeo. En el departamento de mercadeo yo estaba encargado de desarrollar tarjetas de crédito y débito nuevas, en esa época los millennials éramos los que estábamos de moda, no como ahora que son ustedes los centenials, y entonces me piden desarrollar una tarjeta de débito que se llamara BAM millennials, y que fuera precisamente para los millennials. El problema de los bancos es que cada vez que ustedes van a un cajero automático hoy, cada vez que sacan dinero, al banco no le genera nada, de hecho es una pérdida para el banco. Cada banco, cada vez que ustedes sacan dinero, pierde entre 5 y 7 quetzales más o menos, dependiendo de qué tan eficiente es el banco. Y entonces el objetivo que me dieron es, mira, necesito que voltees este indicador, necesito que le des la vuelta, o por lo menos llegues a 50-50 para que consuman. El 50% en POS y 50% en ATM, y eso nos disminuye a las pérdidas. Empiezo a diseñar esa tarjeta de débito, y empezamos a ver, hicimos un estudio fuerte junto con Visa de qué eran todas las características que le gustaban a los millennials. Pues los millennials en esa época queríamos ser únicos, entonces, ok, ¿qué hacemos? Que la tarjeta de débito se le pueda poner su propia fotografía. Listo. Nos preocupa mucho el tema de viajes y el tema de electrónicos, entonces, todos los seguros de viaje asociados a la tarjeta, y por ejemplo, si ustedes tenían un seguro contra robo, si les robaban su celular o su computador en el primer mes, se los pagamos por completo, teníamos un año más de garantía extendida, cosas que al final del día generaran valor a la persona. Y tercero, para cambiar el comportamiento de las personas, un programa que incentivara a las personas en consumir más en POS que en ATM. Entonces, la idea de este proyecto es que ustedes, como usuarios de la tarjeta, cada vez que consumieran, fueran generando puntos, y esos puntos después los cambiaran por entradas al cine, y cada trimestre iba a haber un concierto grande, fuera el artista que estuviera de moda en esa época, y pudieran ir a este concierto. En ese momento, es cuando nace ya la base principal de Pulpey, desarrollo el proyecto, todo va bien, y me dicen, el banco, mira, no podemos sacar el presupuesto que tenía asignado, tenía más o menos, no me acuerdo, si era como medio millón de quetzales asociado para poder hacer publicidad a la marca, vamos a asignarlo a otro producto más importante, tarjeta de crédito, te quedas sin presupuesto. Obviamente me molesta, me dicen, como no hay presupuesto, tienes que escoger un solo mensaje, no puedes hablar de los tres beneficios principales, tienes que escoger uno solo, y lo vamos a poner en las carteleras del banco. Escojo el mensaje, nos vamos por el mensaje de personalización, y todavía me quedaba sobre la mano el ticket del concierto, y decía yo, bueno, le voy a apostar todas las fichas, a que la gente se va a suscribir, o va a sacar su tarjeta, por el siguiente concierto. En ese momento, venía Maná, Maná no es como que estuviera de moda en esa época nuevamente, simplemente es algo nostálgico para nosotros, con el cual crecimos los que estuvimos en los noventas. Y entonces me dicen, mira, hacete un estudio de mercado, y pregunta si a la gente, a los milenios les gusta Maná, mi jefe es más grande, entonces no me creía que nos iba a gustar Maná. Se lo mando a la persona de Insights en ese momento, y le digo, mira, necesito este estudio, me devuelve los resultados, se hacen 100 encuestas, y me pasa el presupuesto. Cuando yo veo las 100 encuestas, cobraron, la empresa Estudios de Mercado, cobró como 125, 150 quetzales por cada encuesta. Y la encuesta era, ¿sos milenial? ¿Sí o no? ¿Y te gustaría ir a un concierto de Maná gratis? ¿Sí o no? Solo por esas dos cosas, nos cobran eso. Entonces le digo, yo al de Insights, vos no puede ser que estén cobrando tanto por algo tan sencillo, o sea, a mí dame la mitad de eso, o dame un tercio, y yo voy a hacer las encuestas a la calle ahorita, te consigo el doble de personas. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta de que había un problema en el mercado de presupuestos muy altos para Estudios de Mercado. Pasa el tiempo, sacamos el mensaje, y no está generando la atracción que yo esperaba. Entonces me da duda, empiezo a pensar yo, bueno, es que realmente las personas no tienen un incentivo para ver anuncios. Yo me meto a Facebook, yo me meto a la tele o a radio, y a mí no me interesa escuchar anuncios. De hecho, en la tele, que antes se veía más tele, uno hacía más zapping. Entonces, había dos, tres canales que uno los tenía cerca, entonces había anuncio aquí, y se subía a este. Había otro aquí, y se bajaba a este. Y así pasaba uno. Y el punto es que ya el tercer eslabón que termina de unir la idea de Pulpe, es que yo estoy sentado, estaba viendo un Barça Madrid, y en eso estaba en medio tiempo, y pasa un anuncio de unos jóvenes en España, que están diseñando una aplicación que le permitiera a la gente generar ingresos, a cambio de retroalimentación. Entonces dije yo, ¡ala! ¡Qué excelente concepto! Y si es solo uno de una sola vez con anuncios, yo podría tener un producto como esta tarjeta para millennials, donde yo le podría preguntar a las personas, ¿quieres ir a un concierto de maná? Les pago 25 quetzales, me ahorro todo ese presupuesto enorme, yo como aplicación me quedo con un fee, y de una vez les puedo enseñar tres anuncios, y por cada anuncio pagarle a las personas cinco quetzales, y van a tener un incentivo más alto para adquirir la tarjeta, que los medios tradicionales que hoy existen. Básicamente esta era la estructura de la idea, como les decía, ahí empiezan a hacer PoolPay, esta era la idea, una aplicación donde ustedes pudieran entrar, ver anuncios, contestar encuestas, y nosotros nos quedáramos con un spread, con una dinámica de gamification, es decir, nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a medida que ustedes fueran respondiendo más preguntas, iban subiendo de niveles, y a medida que fueran subiendo de niveles, pudieran generar mayor cantidad de ingresos, del precio promedio que se le pagaba a la persona. Yo en ese momento empiezo junto a mi superequipo, entonces jalo a uno de mis mejores amigos, que es excelente en finanzas, jalo a un amigo de confianza que es desarrollador, y empezamos a armar toda la estructura. Entonces empiezo a ver todos los potenciales usos, que se podían utilizar esta aplicación. Hago un análisis del mercado, veo cuál es el presupuesto, que se podía tener en gastos para uso de la aplicación. Entonces nos dábamos cuenta que, por ejemplo, solo en Guatemala, a nivel de publicidad, se gastan cerca de 891 millones de dólares, dependiendo de las categorías, y entonces veo yo un potencial económico muy, muy grande para poder lanzar la plataforma. En ese momento, literalmente, yo ya me sentía el siguiente Steve Jobs. Así, yo ya estaba pensando inclusive qué avión me iba a comprar, ya sentía que me estaban entrevistando en Forbes, y dije, ¿cómo a nadie se le había ocurrido esto con este tamaño de mercado, con tanta audiencia cautiva, tantas personas que quieren generar ingresos? Y entonces seguimos desarrollando la aplicación, desarrollo las pantallas, teníamos varias funciones súper chileras, donde de una sola vez conectarnos con los bancos, entonces podían recibir depósito a cuenta, podían comprar cupones de descuento. Cuando vimos lo de cupones, dijimos, muchachos, podemos convertir en una billetera virtual de una sola vez, porque la gente recibe ingresos, y de una sola vez podría pagar con nosotros. Podemos también asociar a las organizaciones para que también la gente les pueda donar. Podemos hacer recarga de tiempo de aire. O sea, muchachos, esto es el ciclo perfecto, esto es la aplicación perfecta. Yo soy mucho de empujar las cosas, y entonces empiezo a salir en televisión, en televisión armó un equipo de relaciones públicas, que la verdad es que fue súper, súper barato, y empezamos a salir en, salimos en Canal 3, Canal 7, TV Azteca, en Guatevisión, Soy 502, y en cuestión de un mes, tenemos 18 mil usuarios inscritos. O sea, ya estábamos. Lo que no tomamos en cuenta, fue que cometimos varios errores, tanto financieros como estratégicos, en el camino. Número uno, como no teníamos mucho presupuesto, fuimos a buscar al equipo más barato de desarrollo que pudiéramos encontrar. Yo estaba acostumbrado en el banco a tener desarrollos, de decir, miren, necesito desarrollar esta nueva funcionalidad en la nueva página, en dos meses estaba listo, yo podía lanzar. Yo no entendía el concepto de poder hacer desarrollos para emprendedores, lo distinto que era para hacer desarrollos para empresas. Nos fuimos con este equipo, este equipo nos dice, bueno, a diferencia del resto que nos cotizaban en 50 mil dólares, 60 mil, 30 mil, nos dijeron, ¿sabes qué? Páganos 10 mil dólares, pero te pedimos una condición. Queremos ser potenciales accionistas de ustedes. Y hay una costumbre ahí, donde a los desarrolladores nos ponen tiempos, y si uno no entrega tiempo, entonces le ponen una penalización. Mira, yo te recomiendo que eso no lo pongamos, porque les va a quitar a ustedes dinamismo, no van a poder hacer cambios en el camino. Acepto. Y sucede lo que no pensé que iba a pasar, y es que se empiezan a desaparecer. Entonces, la entrega era en los siguientes dos meses, pum, se desaparecía. Lo entregaban dos meses después. Y de ahí había otra entrega, la siguiente se desaparecía, o entregaban a medias. Pero como yo no tenía una herramienta legal para poderlos presionar, no tenía nada más que aguantarme a ellos. No tenía otra opción. El punto es que la aplicación se iba a tardar seis meses en desarrollar. Tardó un año y medio, y al final del día no salió completa. En redes sociales nos mataron. De hecho, a mí me da risa, al principio era medio buena onda, porque hacían unos memes donde, por ejemplo, había una calavera que estaba sentada en un escritorio, y decía yo esperando a que salga la aplicación de Pulpey. Y de ahí nos empiezan a acusar, inclusive en redes sociales, de que estábamos robando bases de datos. Que éramos una empresa fantasma, robando todo tipo de datos para poderlos vender, y esto es para hacer todo tipo de cosas con la información de las personas. En ese momento, literalmente, mi vida se ve como la del light que está ahorita. Yo entré en una depresión súper fuerte, porque este había sido mi sueño de toda la vida. Yo sentía que ya lo había tocado, aunque prácticamente no habíamos vendido todavía nada. Y tenía una deuda de 300 mil quetzales, entre tanto intento de recuperación de la información, por dos razones. Número uno, nos tocó llevarlo a dos equipos de desarrollo externos para intentar rescatar la aplicación. Y la otra es que uno de mis socios, que habíamos dos socios, que éramos los que estábamos financiando, me dice, mira, yo ya no puedo seguir con esto. Entonces, termino con la deuda de los 300 mil quetzales. ¿Por qué? Porque yo seguía con el sueño de obstinación, de seguir adelante y sacar el proyecto. Pasan los años. Yo sigo trabajando, pues obviamente, en el banco. Sigo creciendo. Y en eso, más o menos, en el 2019, a principios de 2019, me empiezo a dar cuenta que tenía como algún tipo de depresión, de la que uno no se da cuenta, hasta que ya va al final, que uno está frustrado 100% con la vida de uno. Y no me había dado cuenta, porque pasaba tan ocupado en el banco, tan ocupado con mi novia y en fiestas, que ni siquiera me había dado el tiempo yo de sentarme a darme cuenta de dónde estaba parado. Para ese entonces, ya a finales de 2019, como mediados, caigo en cuenta y digo, siempre has estado hablando acerca de cómo los emprendedores pueden hacer de todo, de cómo son resilientes, de cómo pueden salir adelante a pesar de las dificultades. Y vos llevas tres años con esto parado, sin sacarlo adelante. Entonces, en ese momento, decido sacar el nuevo proyecto. Y digo, voy a agarrar un concepto que leí que me gustó mucho, si no estoy mal, es de Pedro de Alvarado, que es quemar barcos. El concepto de quemar barcos se utilizaba más que todo en la guerra y es que cuando uno queriera invadir una ciudad, uno llevaba soldados, pero los soldados si sabían que tenían barcos atrás, tenían la capacidad de voltearse. Entonces, cuando estaban ganando terreno, no avanzaban tanto, por si les iba mal, tenían chance de correr primero hacia atrás. Entonces, no me acuerdo si es Pedro de Alvarado y si no me disculpan, pero el punto es que él fue el primero que dijo, una vez llegamos a tierra, queman los barcos. ¿Por qué? Porque en ese momento, el soldado que está parado ante el enemigo se da cuenta que o avanza y mata al enemigo o se muere. Ya no hay doble opción. Entonces, agarré esa analogía, la tomé en mi vida y dije, ok, voy a renunciar a mi barco, que era precisamente mi trabajo tranquilo en el que yo venía creciendo a posición casi que anual y me voy a tirar al agua 100%. Decido renunciar a finales de 2019, yo para ese entonces ya había pagado la deuda, había empezado a ahorrar y dije, ok, me queda capital de aquí a un año y medio todavía si yo me bajo de nivel de los gastos que yo tenía antes. Salgo del banco y literalmente dos meses después, cabal el día que yo deje el banco porque yo di dos meses, entra la pandemia y nos encierra. Y entonces, me quedo en el aire porque uno, se cierran todos los mercados y yo no sé si ustedes tuvieron algún conocido o algo que estuviera en ese contexto, pero para todos los que estábamos empezando y todas las empresas, fue horrible porque en ese momento todas las empresas dicen, cerramos presupuesto, mercadeo se cancela, investigación y desarrollo, obviamente se cancela, gastos operativos se cancelan, todo se está cancelando y todas las empresas entran en un modelo de guarden cash flow porque es lo que hay que hacer en este momento. Mes uno, no lograba ninguna venta, mes dos, no lograba ninguna venta, y a todo esto se me había olvidado. Cuando yo decido relanzar, me había dado cuenta que había cometido un error financiero la primera vez y era tirar todo el dinero de una sola vez en vez de hacer una prueba pequeña, una iteración y después ir escalando en el tiempo. Una de las ideas de PoolPaybox, una de las ideas de PoolPay era que no solo podían recibir dinero, sino podían recibir productos a cambio de retroalimentación. Y entonces lo que hago es decir, ¿qué producto es el más fácil de sacar sin que yo tenga que gastar tanto? Y es esa caja que les enseñé en un principio que se llama PoolPaybox para los desarrollos de productos nuevos. El punto es que desarrollamos todo el concepto. Aquí voy a regresar a la slide ahora sí para que puedan ver el impacto que tuvimos. En el mes de junio, todavía me recuerdo, yo parece entonces no había generado ni una sola venta y solo veía que me estaba gastando más y más y más el capital, a pesar de que yo tenía un equipo super light, que éramos literalmente tres personas. Un socio más, uno nuevo que entró, una contadora y estaba yo solito. Mis otros dos socios, que ellos están en su trabajo, hay un punto donde me dicen, mira, esto no va. Regresate, busca chance, ahí esperemos a que pase la pandemia y entonces puedes iniciar el proyecto nuevamente. Yo estaba tan obstinado con el proyecto que les dije, ¿saben qué? Voy a terminar de meter todos mis ahorros acá, no me importa. Me entró una ira y un momento de no razonar tanto que decidí apostar todo y dije, lo mato todo aquí o mato todo acá o se acabó. Yo no voy a hacer ya ningún regreso atrás. Y entonces empiezo a llamar amigos y conocidos y les digo, muchachas, tengo esta dinámica, les doy espacios gratis, no me paguen nada, absolutamente nada, solo metan el producto. Y se empiezan a unir dos, tres marcas porque ni siquiera querían regalar muestras en ese momento. Y yo estaba literalmente a punto, ya estaba viendo el cheque de todo lo que me iba a costar y en eso me llama un amigo y me dice, mira, fíjate que la gente de PepsiCo te quiere conocer. Escuchó acerca de la historia de vos y quieren que les presentes. El punto es que él no me dio contexto en la presentación. Él es, me imagino, no sé si muchos de ustedes lo conocen, que son los dueños de Yumus, de Bancitos, Simán Laius y Rodrigo López. Rodrigo López estudió conmigo y fue el que me llamó. Él es el que me da la introducción. Entonces, yo llego con PepsiCo y resulta que PepsiCo en ese momento había puesto una dinámica donde todos los viernes a mediodía se juntaban a contarse acerca de emprendimientos para que fueran conociendo el contexto, pero no era para venderles productos. Yo entro a la presentación, ya casi que con precios, firmar y, no hombre, tranquilízate, mejor contanos tu historia, contanos qué haces, por qué lo haces, porque no es un tema de venta. Bueno, entonces dije, bueno, no pierdo nada, les conté mi historia, les conté qué hacía, por qué lo hacía. Y me dicen, mira, genial, ¿qué capacidad tiene tu caja de productos? Yo salía tablas con tres. Me dicen, ok, te vamos a meter cuatro. Listo, meto los cuatro. Obviamente, lo que sí es difícil de las empresas grandes es que le pagan a unos 60 o 90 días después de que entra la orden de compra, ni siquiera de cuando se ejecuta el proyecto. Pero yo dije, bueno, ya tengo una venta, no importa. Saco la caja y sucede lo que nunca nos esperamos. Para mí la caja era una metodología de testeo. Y empieza a suceder lo que ustedes empiezan a ver acá. Cuando la gente empieza a recibir la caja, empieza a decir, esto es como que si yo fuera influencer y empieza a subir fotos y videos. Y lo que nos sucede es que a media pandemia nos ayudó que no había nada de publicaciones en redes sociales porque no había nada interesante que hacer en la casa de uno. Y empiezan a haber publicaciones de las personas que están recibiendo la Pulpebox. Y entonces se empezó a convertir en una bola de nieve porque alguien subió una foto y decían, ¿y a vos por qué te mandaron productos si vos no sos influencer? No, mira, me inscribí en una página. No, hombre, ¿en serio? Sí, inscribite. Y se inscribían, y se inscribían, y se inscribían, y se inscribían. Y entonces las empresas se voltean con nosotros y nos dicen, vos quiero meterme en tu caja. Todos los que me cerraron las puertas, que no les puedo decir los nombres porque si no me cortan el resto de presupuestos para el resto del año, me empiezan a llamar y decir, mira, qué chile era, yo tengo producto, tengo producto, voy a sacar un producto nuevo. No había pensado en ustedes, no te había entendido. Y se empieza a generar, se empieza a generar esta bola de la nueva forma de hacer publicidad en casa. Y si se dan cuenta, y es parte de los aprendizajes que yo quiero dejarles a ustedes, es algo importante es que muchas veces los productos no terminan siendo lo que uno termina esperando. Como les decía, para mí esto era un modelo de probar productos, desarrollar productos y volverlos a mandar hasta que estuvieran chileros. Y resultó que las marcas terminaron haciendo otra cosa que yo era lo que no esperaba que es, te voy a utilizar de sampling y te voy a utilizar de publicidad porque en vez de estarle pagando a influencers que una semana salen con uno, otra semana salen con otro y otra semana salen con otro, se lo mando a la gente directamente en vez de que yo le esté pagando un montón de plata a personas que están publicándole a cualquier tipo de marcas. El punto es que empezamos a crecer poquito a poco, tampoco crean que fue así un gran boom, como les decía, siempre me pasaba, mira, te voy a contratar dos mil cajas y el mes que iba a salir vos me recortaron presupuesto porque como el presidente dijo que hay nuevas sanciones o incrementaron los casos de COVID entonces se vuelven a restringir los presupuestos. Entonces, ese primer 2020 fue un sub y baja bastante fuerte, de momento yo decía puchica ya vamos en camino y de ahí habían dos meses y no tenía nada de ventas y así nos fuimos. Entra el 2021, de hecho yo di una conferencia en la Marro en esa época, hay Adrián Monterroso, alguien que también estudió acá, está en una de esas conferencias, me escribe por aparte, me dice, mira, me gusta lo que están haciendo, quiero darte un par de ideas, me dio las ideas y luego me dice, mira, le digo, ¿qué querés a cambio? No, yo lo que quiero es experiencia, si se pudiera, veníte de trainee y vas generando ingresos por proyectos. Otra vez, en este momento, habían cosas para nosotros que eran importantes, que era mantener la estructura lo más light posible, porque si no, no sabíamos si íbamos a ser capaces de aguantar. En el 2021, otra vez, seguimos en pandemia, cuando todos pensamos que se iba a abrir, así como cuando escuchan el himno nacional, hay un extranjero que me decía, cada vez que escucho el himno nacional de ustedes, empieza la parte emocionante y siento que va a acabar y de ahí vuelve a arrancar y empieza, así me sentí en pandemia, quedamos para arriba y otra vez para abajo, para arriba y otra vez para abajo. El punto es que empezamos a generar tracción, empezamos a llamar la atención de las marcas, nos empiezan a llamar de Costa Rica también, de hecho tuvimos dos marcas que hoy por hoy todavía no pudimos trabajar con ellos, ¿por qué? Porque me dicen, mira, me gusta tu proyecto, lo quiero para toda Latinoamérica, te doy el presupuesto completo, quiero 5 mil cajas por cada uno de los países, eso sí me aseguras desde Guatemala hasta Chile o por lo menos Centroamérica y Caribe, imposible, nosotros no teníamos esa capacidad, entonces tuve que dejar esas dos marcas y hoy por hoy todavía no hemos trabajado con ellos. En el camino se me fueron juntando más oportunidades y se me fueron acercando más personas que tenían más proyectos de análisis de data, que es uno de los que les presenté, por ejemplo, Pulpa y Maps, que somos, creo que somos, habemos dos o tres empresas hasta donde yo sé que tenemos la capacidad de hacer ese análisis de geolocalización de personas, fuimos ganando también varios premios, de hecho, hace poco nos fuimos a Dubái a conocer el ecosistema de Dubái para poder llevar el resto de proyectos allá. Como era de esperarse, lo que nos dijeron es, están muy chiquitos, el mercado guatemalteco es de 14 millones de personas, cerca del 70%, 60% está en la línea de pobreza, cuando salten a México, cuando salten a Colombia o cuando salten a Estados Unidos nos llaman y ahí sí vamos a hacer una inversión con ustedes. Después de todo esto, ¿cuáles son? Porque es parte de la idea de esta conferencia, ¿cuáles son los aprendizajes clave que yo les quiero dejar el día de hoy? ¿Qué es algo que yo vi por parte de los emprendedores en todo este tiempo, estos dos años de estar emprendiendo? Una de las mayores razones de fracaso por parte de los emprendedores, que son financieras pero no son de la empresa sino son personales, es que la mayoría de personas nos acostumbramos a llevar un nivel económico demasiado alto. De hecho, yo por lo menos tuve cuatro o cinco personas que emprendieron al mismo tiempo conmigo o antes de mí y lo que empezaron a hacer es que una vez entró la pandemia y dejaron de vender, no pudieron bajarse del nivel de gasto que tenían y lo que hicieron fue aquí lo dejo todo y dejaron años de trabajo tirados para regresar a la iniciativa privada. Número dos es empezar light, lo más light posible. Como les decía, la estructura en ese momento y todavía me pasa ahorita es ser todólogo lo más que se pueda. Ventas, coordinación, ver las entregas, finanzas, todo prácticamente lo estaba centralizando en mí a falta de no saber cuánto tiempo de cash flow me quedaba. Va muy de la mano con la parte de go light, es la parte de outsource. Muchas veces hay emprendimientos que se quedan porque creen que necesitan una gran estructura para poder montar el proyecto. Una de las claves de nosotros fue que prácticamente todo lo hicimos outsource. La entrega la hace Cargo Expreso o empresas de delivery. No teníamos que tener motoristas propios ni camiones, absolutamente nada. Por el tema de la pandemia muchas empresas tenían bodegas grandes y equipos de producción que los tenían a menor cantidad de horas usadas de lo que normalmente los estaban usando y lo que hicimos nosotros fue irnos con estas empresas y decirles ¿sabes qué? Cobrame por caja armada. Guardame los productos en los que me mandan los productos que me mandan los de Kellogg's que me mandan los de Pepsi que me mandan los de Bancitos. Y eso me permite a mí no tener que invertir ni en bodegas ni en personal ni en desarrollo de personas. Me cobran por hora un fin mucho más bajo que lo que yo podría decir de manera eficiente y de esa manera me ahorro varios de los gastos. Cuarto es la parte de recursos económicos externos. Ustedes no tienen idea la cantidad de competencias que hay de emprendimiento. Si no hay por favor métanse a ver la cantidad de competencias que hay. no es por ser mala onda pero yo de verdad he visto unos ganadores por así decirlo que al final del día han participado en tres, cuatro, cinco competencias han ganado en todas las competencias porque la idea es buena pero no han ganado nada y eso lo que habla es dos cosas. Uno, no hay gente que está emprendiendo más o dos, la gente que está emprendiendo no se está metiendo en las competencias y está dejando muchísima plata sobre la mesa. USAID por ejemplo tiene un budget ahorita de medio de dos o tres millones de dólares que tiene que dejar en Guatemala para evitar la migración llevan cerca de un año postergando la entrega de ese dinero literalmente es dinero semilla que no tienen que dar de regreso no es crédito no es a cambio de equity es simplemente para que las personas no migren y para que se creen mejores condiciones de trabajo y no lo han aprovechado. Cinco, este es para mí el más importante es el histórico no predice el futuro. este es otro de los errores a nivel de finanzas que yo les puedo dejar a ustedes y es como les decía dos, tres meses de venta seis meses de venta no les asegura que van a estar el siguiente mes el siguiente año para los inversionistas se ve muy chilero ¿verdad? mostrame tus históricos mostrame cuánto has vendido mostrame qué has generado capital al final del día para el inversionista es una base sólida de que ustedes se han estado moviendo pero para uno emprendedor en esa fase que me imagino que muchos de ustedes ya la vieron o la van a ver del valle de la muerte no significa nada ustedes tienen que ir o esa ha sido mi experiencia viendo cómo generan ventas mes a mes muchos se confían en esta parte y terminan cayendo las empresas y por último el capital es como la pólvora yo he visto dos clases de emprendedores emprendedores que se mueren porque no levantan capital y necesitan levantar capital cada emprendedor es distinto cada emprendimiento es distinto unos se pueden hacer sin capital otros necesitan capital entonces se mueren porque no levantan nunca y otros se mueren porque levantan excesivo yo conocí emprendedores que levantan 100 mil dólares 200 mil dólares de entrada solo bajo un concepto de idea y lo que hacen es ir a comprar sillas nuevas el escritorio chilero su macetita tazas que diga el nombre de la empresa y a los 3, 4, 5 meses se quemaron absolutamente todo el concepto de mí para la pólvora ¿por qué es? porque la pólvora así como puede ayudar a abrir caminos uno en un segundo puede prenderle fuego estallar todo y que se queme todo y ahí se murió prácticamente la confiabilidad que tengan las personas o inversionistas para la empresa así que eso es todo muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.